Es una obra de teatro que está escrita especialmente para niños con discapacidad. La obra se llama Fundadores y habla de la fundación de Nuevo Laredo. Está interpretada por 12 actores en escena, es musical, tenemos música en vivo que está a cargo de Fernando Quirós. Y pues los jueves de agosto, son tres jueves los que nos faltan, a las 6 de la tarde en el Teatro Lucio Blanco. Pues mira, cada año siempre había tenido la inquietud de escribir algo acerca de la fundación de la ciudad, que es una ciudad que quiero mucho, aunque no nací aquí, pues bueno, es una ciudad que yo adopté. Y pues qué mejor oportunidad, ¿verdad?, que hacerla con estos niños tan especiales, que realmente le han dado un toque muy emotivo a la obra de teatro, al final de la obra, que vayan a verla. Pero al final, como nos decía el contador, se siente esa emoción de decir, somos los fundadores de Nuevo Laredo. Y el lema de la ciudad, pues Nuevo Laredo siempre con la patria. Es un poquito eso, ¿no?, desarrollar ese sentimiento de amor que debemos tener por la ciudad, porque a pesar de las situaciones que se viven, bueno, es una ciudad muy noble, la gente es muy noble. Y a mí en lo personal me ha dado mucho la ciudad, entonces es común, ¿sí?, pues no hay que perder la identidad, ¿no?, saber dónde estamos parados, conocer nuestra historia, lo que hay detrás, para saber por qué es que debemos de querer, querer a esta ciudad.